Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Mane News. Quédate porque traemos buenísima información, así que ¡comenzamos! Éxito rotundo, la venta de boletos de Spider-Man Noel Home en Estados Unidos. Ha superado los 3 millones de boletos vendidos. La cinta ha vendido más boletos en su estreno que todas las películas estrenadas en el 2021. Y no nada más en Estados Unidos, amigos, sino también en México. Todos los cines vendieron todos sus boletos que tuvieron que abrir nuevas funciones, nuevas salas, para que la gente no se quedara sin ver Spider-Man, amigos. Esperemos que no nos dejen defraudados, ya saben lo que queremos ver, por favor. Sonic, Marvel, no nos falles. Y por cierto, amigos, Tom Holland y Zendaya estuvieron en la entrega del Balón de Oro para el mejor futbolista de este año. Y pues estuvieron en la alfombra roja, en la presentación y todo lo demás. Y obviamente aquí les dejo estas fotitos, donde están saludando a Lionel Messi, ganador del Balón de Oro, y a Kylian Mbappé. El Spider-Man y el Donatello de las Tortugas Ninja. Esta semana cumpleaños Diego Boneta, a quien hemos visto representando al Sol de México, al Sol de así de todo hermoso, hermosísimo, a Luis Miguel. Feliz cumpleaños para el Mickey. La serie con números más bajos de Marvel del 2021 ha sido Hawkeye. La producción de Marvel tuvo 1.3 millones de espectadores en sus primeros episodios. Y quedaron en último en el rating de series. Y pues la verdad, sí está complicado como que llegarle a la de Loki o como a la de One Division. Esas para mí han sido las mejores. Pero bueno, no descartamos esta. Familia de Gucci asegura que la película es un desastre y una falta de respeto para su legado. Tal parece que los herederos de Gucci quedaron asqueados con la cinta protagonizada por Lady Gaga. Llegó a cine hace varios días y rápidamente fue una de las películas más comentadas de esta temporada. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la forma utilizada para representar a los miembros de esta poderosa familia. A través de un comunicado, miembros de Gucci arremetieron contra esta cinta. Ya que presentan a personajes que aparentemente poco representan a lo que realmente es esta familia. Y que no tiene nada que ver con el mundo real. Y que pues es un insulto para la familia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Se ha lanzado un nuevo trailer de SYNC 2. El elenco de voces en español trae una buena categoría. Porque obviamente está nuestro santo patrono, nuestro padre de todo México, Chayanne. El siguiente es Benny Barra, Hash y Roger González. Llegará a cines el próximo 22 de diciembre, amigos. Y obviamente sé que va a estar muy buena así como la 1. Es una película que me super encanta, amigos. Amigos, amigos, llegó el final del video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Ojalá lo puedas compartir con tus amigos. Te lo voy a agradecer mucho. Ya sabes, aquí abajo comenta lo que tú gustes. También te dejo mis redes sociales. Y nos vemos en un siguiente y estupendo video, amigos. Bye.